Las vacaciones dignas fueron frenadas y van para atrás. Como resultado del cabildeo de empresarios secundado por Morena, ahora son otros términos los que se podrían aplicar al periodo de descanso de las y los trabajadores de México. El Partido Movimiento Regeneración Nacional modificó la propuesta de reforma de las vacaciones dignas y ahora en lugar de ser 12 días continuos de descanso obligatorio, serán 6. ¿Cuál fue el argumento? Consideraron que esta medida sería desfavorable para las empresas y sus propios trabajadores. La Mesa Directiva de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados presentó el dictamen en el que se plantea dividir en dos el periodo de descanso con un mínimo de seis días. Sin embargo, al menos la mitad deberá ser pactada con el patrón. Al dictamen al que los diputados le metieron mano decía en el artículo 78 Las personas trabajadoras deberán disfrutar en forma continua 12 días de vacaciones por lo menos. Esto aunado a que aumentarían dos días anuales hasta llegar a 20 en el quinto año de servicio. Ahora dice así Las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de seis días de vacaciones en forma continua del total del periodo que corresponda conforme a lo previsto en el artículo 76 de la ley. Y es que a pesar de que aclara que se mantiene la idea de duplicar el periodo vacacional a 12 y que a partir del sexto año el periodo aumente dos días por cada cinco de servicio, desde que la reforma se votó en el Senado, las asociaciones patronales han protestado. En esta ocasión lo que se argumenta es un posible impacto económico. Según ellas, tomar el periodo vacacional de forma continua dejaría a la deriva a las pequeñas y medianas empresas con poco personal para cubrir los espacios en los lugares de trabajo. Sin mencionar que legisladores como Ignacio Mier han pedido aplazar la discusión de las vacaciones dignas por lo que podría tardar en aprobarse hasta el 2023 y no precisamente el primero de enero como se tenía previsto. Actualmente los trabajadores con un año de servicio tienen un periodo vacacional de seis días y cada año aumenta dos más hasta llegar solo a los 12. Después del cuarto año aumenta dos por cada cinco de servicios. Hasta la grabación de este video, las comisiones en la Cámara de Diputados aprobaron el cambio. Aunque lo cierto es que parece que los legisladores ya están pensando más en irse de vacaciones el próximo 16 de diciembre que en aprobar una ley que beneficie los derechos de las personas trabajadoras. Hay prioridades. Yo soy Alex Mendoza y si aún no estás suscrito a Ruido en la Red, puedes hacerlo en el botón de acá abajo. También recuerda activar las notificaciones y por supuesto compartir. Gracias. 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 Gracias.